Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida, en el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar. Esa muchacha es solo una amiga, a nadie quiero como a ti querida, eres mi vida, eres mi ilusión, y solo tuyo es mi corazón. Y si tu dudas yo no tengo la culpa de que seas celosa, 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 y si tu dudas de que yo te quiera estás equivocada, estás pensando mal. Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida, en el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar. Y si tu dudas yo no tengo la culpa de que seas celosa, 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 y si tu dudas de que yo te quiera estás equivocada, estás pensando mal. Esa muchacha es solo una amiga, a nadie quiero como a ti querida, eres mi vida, eres mi ilusión, y solo tuyo es mi. Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida, en el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar. Esa muchacha es solo una amiga, si sientes celos estarás perdida, en el amor jamás hay que dudar, pues si no todo puede fracasar. Esa, esa, esa.